La Secretaria General de la Alcaldía de Popayán habló de las diferentes inversiones que se han hecho en los techos de algunas galerías, entre ellas la de Belo Horizonte, la galería también que está ubicada en la 13 y la galería Las Palmas, con el fin de fortalecer a los campesinos que llegan a vender del sector rural del municipio sus productos a la ciudadanía de Popayán. Vamos muy bien, acabamos de incorporar a través de un proyecto de acuerdo recursos del balance que son nuevos dineros que ingresan para los diferentes programas y proyectos, en el caso de la Secretaría General estamos finalizando unas intervenciones muy importantes en plazas de mercado, la más importante la que hicimos en Alfonso López, reparamos el techo, lo cambiamos por completo de la carrera sexta entre calles 12 y 13, que tenía más de 40 años de antigüedad, y lo acabamos de reparar en un trabajo que ha beneficiado a todos los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado, estamos finalizando otra intervención ahí y haciendo una también muy importante en la plaza de mercado de la Esmeralda, en la que también estamos interviniendo techos y cubiertas y también en las plazas de Belo Horizonte, Las Palmas y Barrio Bolívar, en el que hicimos trabajos menores en comparación con estas otras dos plazas, pero también muy importantes para el bienestar de los comerciantes y de los usuarios. Entendiendo que los campesinos llegan ahí y es fomentar el trabajo. Sí, el mercado campesino, particularmente en el sector del planchón del barrio Alfonso López, se va a ver muy beneficiado porque estamos haciendo una obra que ya ellos nos habían pedido desde hace tiempo y es cubrir lo que conecta el sector del planchón con el sector de la galería, entonces es un trabajo muy importante para ellos, como en el resto de plazas de mercado.